Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí estamos comiendo jocotitos. Sabroso. Esto es lo que amamos cuando andamos por aquí. Comer jocotitos. Son pizarrías. Sabroso, miren. Voy a mostrar cómo están. Están sabrosos los jocotitos. Miren cómo están los arbolitos llenos de rocotitos. Vamos a probar. Miren, ¿cómo están los jocotitos? Están sabrosos. Yo volaré a tu mundo lejano. Aquí tenemos otro. ¿Lo que ustedes pueden ver? Miren, está cargado. Pizarrías, mamorías. Están los jocotitos. Están andando. Están los jocotitos. Jocotitos. Este ya está andando juntos. Jocotitos. Nada. Y otro. ¡Mira! Salvosos. Ya están amarillando. Sazonando. Aquí tenemos otro. Estos están más sabrosos. Están más amarillitos. Gracias a Dios ya están produciendo los arbolitos. Este ya es casi. Lo estamos cocavando así. En la corta de Gocote. En la corta de Gocote. Y en la corta de Gocote y en la corta de Gocote. Y en la corta de Gocote. Espérame. Más allá. Por aquel árbol. Por aquel conacate. Y tres piedras. Nomás escarpe el hoyo y le echa tierra. una recomendación por ahí al lado están tres olotes también si no, unas dos piedritas trate de que sean un poco carramuñosas las piedritas para que hagan buena limpieza ya va a estar el baño allá lo estamos haciendo ya de ahí para allá vamos a pasar del método campirano al método de urbanización con una tacita una tacita de café con una tacita de toile una letrina digna allá tenemos coco ahí van para arriba los coquitos este no es mamá jocode pero este es de conserva acá tenemos marañón marañón tenemos cedro bananos aquí tenemos un lorocal bárbaro naranja guayaba limonio mango palo tenemos plátano plátano oro sí tenemos buena vista aquí un buen clima excelente clima tenemos ya guineo chipilín chipilín más que está seco no lo riegan estos gruderos no quieren chipilín no lo riegan que no no lo riegan